Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake. Estamos en el cementerio de trenes de Midgar, casi casi al final, y nos vamos a enfrentar al primero de los dos fantasmas, que son los dos jefes finales de esta zona. Se llama Aparición Suprema. Ahora lo vamos a analizar, vamos a ver sus puntos fuertes y débiles, no os preocupéis, pero por su aspecto seguramente a muchos de vosotros os recuerde igual que a mí a uno de los enemigos que salían en el submarino, ya cuando íbamos a subir de nivel al final del juego, que teníamos, bueno, pues aviones, chocos, de todo, y nos podíamos mover por el mapa en el Final Fantasy VII original del año 97, y teníamos que ir a ese submarino para subir de nivel, con los enemigos más duros del juego, los enemigos que más experiencia daban, ¿no? A mí, sinceramente, me recuerda muchísimo a uno de esos enemigos, esta Aparición Suprema, es una especie como de espectro, también con aspecto así como de animal marino. Bueno, vamos a lanzarle el análisis con Tifa, que es ahora mismo el personaje con el que llevo equipada esta materia. Veis que es débil ante el fuego y dice, su manifestación física consume energía, por lo que a veces se vuelve intangible. Cuando esto sucede, cuando es intangible, es imposible llenar su barra de vulnerabilidad con físicos. Al recuperar su cuerpo ocurre lo mismo con los ataques mágicos, por tanto, hay que meterle ataques físicos cuando sea corpóreo, con ataques mágicos cuando sea intangible, cuando sea espectral. Ahora mismo creo que es corpóreo, por tanto, vamos a intentar hacerle ataques físicos. A Tifa la ha dejado realmente tocada, ¿vale? Realmente tocada. La voy a curar ahora después, vamos a meterle un fin de la eternidad, la habilidad que gasta dos huecos de cloud, dos barras. Tifa está fuera de combate, por tanto, tenemos que darle una pluma, una cola de fénix. ¿Por qué nos la acaba de matar? Así, nada más empezar el combate, para que veáis un poco el nivel de este enemigo, de esta aparición suprema. Ahora creo que es intangible, incorpóreo, ¿no? Parece como medio transparente. Ahora quizás sería lo suyo meterle ataques mágicos, aunque acaba de desaparecer del todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vale? Y es que no se ve muy bien, parece incorpóreo, ¿no? Vamos a intentar... A ver, ¿qué podemos hacer? No puedo tirar hechizos porque me ha silenciado a Eris, es verdad, no puedo tirarle hechizos. A ver, con cloud le podemos dar una hierba del eco, me parece que es la que nos cura... A ver, ¿dónde estás? Sí, la que nos cura el silencio. En estado mudez, vamos. De forma que podamos tirar magias otra vez. A ver, ahora con Eris... Exactamente, estamos curados. Y le enchufamos un piro plus. Le quitamos 835. Efectivamente, pues ahora debía estar incorpóreo y ahora pues ha debido de recuperar el cuerpo, con lo cual le funcionan los ataques cuerpo a cuerpo. Vamos a machacarle bien con cloud y con Tifa, con ataques cuerpo a cuerpo. Le estamos subiendo la barra de fatiga, ¿vale? Uf, Tifa está... Le vamos a intentar robar también. No hemos podido robar nada. Tifa fuera de combate otra vez. Bueno, tiene dos mil y pico de vida, ¿eh, Tifa? Aún así, vamos a meterle una cola de fénix. Y con Cloud a intentar que nos suba la primera barra de combate para... O bien atacarle, o bien hacer la técnica. Bueno, menudo recibimiento que me ha pegado ahí. Me ha quitado casi mil. Vale, vamos a intentar también con Eris conseguir las dos barras de batalla para tirarnos una oración y curarnos a todos así gratis. O tirar directamente... ¿Otra vez han matado a Tifa? No me lo puedo creer. Más con las de fénix. Así que claro, Tifa al requerir estar en el cuerpo a cuerpo para atacar, pues siempre tiene bastante riesgo. Con Eris ahora lo que puedo hacer es meterle alguna cura. O a Tifa o a Cloud. Vamos a metérsela a Tifa porque Tifa tiene el hechizo cura. Además, las dos que pueden curar, los dos personajes son Eris y Tifa. Por tanto, son los que tienen que ser prioritarios a la hora de sobrevivir. Cloud, bueno, le acaba de inmovilizar. Lo ha pillado por las orejas. A ver si me puedo acercar a él. Estoy muy lejos con Tifa. A ver, con Eris. Porque al tenerlo inmovilizado hay que intentar... Buah, me lo ha dejado fuera de combate. Iba a decir, hay que intentar dañar al enemigo para que le suelte. Pero es que no me ha dado tiempo. A ver, se me van a acabar los... Bueno, tengo... Pensaba que tenía el revivir el Lázaro con Eris. O sea, con Tifa. Y resulta que no. Hay que gastar colas de Fénix. Pues muy bien. Maravilloso todo. Vamos a revivir a Cloud y a tirarle esa cura. A ver si me deja o no me deja. No entiendo. ¿También se le pueden tirar curas a la aparición suprema? A ver si va a tener efecto zombie. Como veía en el original con los zombies que si les tirabas una cura los matabas. Bueno, lo hemos revivido. Vamos a esperar un momentito. Y ahora me corre más prisa curar a Cloud antes de probar a tirarle curas al enemigo. No vaya a ser que le cure de verdad en lugar de matarlo. Bueno, por ahí nos hemos llevado una caricia. Con a Eris podemos hacer otro movimiento. Tenemos la barra llena. La primera de las dos. Vamos a meter una cura a la propia Eris. Perfecto. Ahora tengo... Creo... Si ha conseguido curarse... No, no lo ha conseguido. No sé por qué. Le ha dado un golpe. Y me ha... Eso me revienta. Que te den un golpe justo en el momento. Y como que te eliminan la acción que has hecho. Tiramos un robar. No hemos podido robar nada. Es importantísimo robar a los jefes finales. Porque hay algunos que tienen objetos muy, muy interesantes. Perdemos un turno. Es cierto. Pero hay veces que es absolutamente necesario. Como vamos a ver en otros combates con otros jefes finales que tenemos más adelante. Que los iré subiendo. Vale, ahora está fatigado. Es corpóreo. El bicho. Podemos meter una carga perforante. ¿Por qué no se la puedo meter? ¿Por qué no me deja? ¿No? No lo entiendo. Ah, porque se ha ido del sitio. ¿Cómo? Se ha desvanecido. Es muy raro este enemigo final, ¿eh? No acabo de distinguir, además, cuándo está, cuándo no está. Cuándo es corpóreo, cuándo no. Es bastante confuso el combate. Ah, vale. No lo podía hacer porque estaba, digamos, en una secuencia animada. Tenía que hacer esta historia. A ver qué es lo que es. Le ha crecido como una cabeza. No sé exactamente qué es. Lanza... ¿Algo? ¿Lanza hechizos? No sé. No sé muy bien qué era. Pero lo que es que ahora tenemos, por ejemplo, objetos para cubrirnos, ¿vale? Vamos a intentar robar otra vez con Tifa. Y mientras con Aeris... No hemos podido robar tampoco todavía. Ahora es inmune al daño de Aeris. Bueno, 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 bueno. Con clone. A ver, tenemos que curarnos, ¿eh? Mierda, no me he dado tiempo. Vale, estupendo. Volvemos a perder a Aeris. Vamos a tirarle una cola de Fénix. Nos quedan dos solamente. Estamos gastando muchas colas de Fénix. Tendría que llevar equipado el hechizo... El Lázaro. Que no sé cómo se llama el hechizo en cuestión. La materia en cuestión. Pero debería llevar la equipada. A Tifa ahora mismo le acaba de subir el límite. Pero no puedo lanzarlo. Porque primero tengo que recuperar a la gente. A ver con Claude. Ahora acaba de desaparecer. Es bastante difícil. Porque no sabes en qué momento está Corpóreo y cuándo no. A ver, ¿qué podemos tirar? Ultrapociones, omnipociones, por ejemplo. Venga, tiramos una omnipoción. Para Tifa la llenamos de vida. Ahora le hacemos daño con magia de Aeris a la aparición suprema. Le tiramos una tempestad cargando ahí con el triángulo. Y ahora podemos tirarle un piro plus. Porque parece que le hace daño a la magia. Vale. Con Claude ahora habilidades. Una carga perforante. Aunque no sé si le va a hacer daño. Porque no sé si es Corpóreo o no. Sinceramente no lo sé. Límite de Tifa. Asalto mortal. Que me parece que no le ha debido de hacer nada de daño. Porque debía estar en modo etéreo. Pero es que apenas se ve. Vale. Con Aeris ahora. A ver si cargo las dos barras. Sería bueno para tirar una oración. Que es una cura general. Sin gastar magia. Pero me la acaba de congelar. No sé exactamente el estado en el que está ahora mismo. Vamos a cambiar. A ver si puedo darle ahora a esta. A esta Corpóreo. Bueno, daño reducido. Vamos a ver. Carga perforante. Cambiamos. A Tifa le volvemos a poner. Vamos a darle, por ejemplo, otra vez al robo. Que hay que robar. No has podido robar nada. Al final me voy a matar y no he podido robarme. Madre mía. ¿Cómo me está poniendo? Por favor. Vale. Límite de Aeris. Sí. Viento sanador. Que nos va a sanar a todos bastante vida. Vamos Aeris. Tira ese viento sanador. ¿Por qué estás tardando tanto? Vale. Perfecto. Bien, bien, bien. Estamos bien ahora. Perfecto. Con Tifa o con la propia Aeris. Vamos a tirarle un Pyro Plus. Me estoy quedando de magia atiritando un poco. Esto puede ser peligroso de aquí al final. Es inmune ahora al golpe mágico. Fin de la eternidad con Club bastando dos barras. Cambiamos a Tifa. Una barra la tenemos. Podemos tirarle otro robo. Venga, robarle por fin. No ha funcionado porque ha desaparecido el bicho. Magnífico. Otro turno tirado a la basura. Es que desaparece y aunque tengas la orden dada no va a su nueva ubicación el personaje. Eso le añade bastante dificultad a esta aparición suprema. Insisto, en el cementerio de trenes de Final Fantasy VII Remake. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tiene ahí Club que te está poniendo tibio? Vamos. A ver si subimos una barra. Le tiramos un ataque. Carga perforante, por ejemplo. Con Tifa me tengo que acercar también al contra cuerpo. Me acaba de pegar 500 a cada uno. Fácil. Intento otro robo. A ver si esta vez hay más suerte. Venga, Tifa. No has podido rolar. Aeris fuera de combate. No me lo creo otra vez. Otra vez fuera de combate. Y Tifa está a punto de morir también. Vamos a, con esta barra, gastar el penúltimo. La última cola de Fénix ya que me queda. Bueno, bueno, bueno. Esto va a ser muy complicado. No sé si voy a poder subir este vídeo. Venga, ahora es materia... O sea, es inmune a los golpes. Vamos a intentar subir con Aeris. Golpeándole un poquito de barra de batalla que necesitamos para curar. A ver, con Cloud. Con Tifa ya tiene. Puedo hacer hechizo. O cura o robo. Lo he intentado robar. Me la he jugado absolutamente. No he podido robar nada. No he conseguido robarle nada. Con Aeris vamos a tirar la oración para recuperar un poquito de vida a todos los personajes. Venga, vulnerable. Vulnerable. Y me parece que vamos a intentar matarlo. Y no le voy a conseguir robar. No sé qué objeto tendría. Hemos obtenido una materia disipadora. Vale. Lo hemos conseguido. Pero me he quedado sin el robo. Ha sido duro, eh. He gastado todas las colas de Fenix que tenía para revivir a los personajes. Dura, dura. Esta aparición suprema en el cementerio de trenes. Si os ha gustado este vídeo de Final Fantasy VII Remake, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pásadlo bien.